Música Como miércoles que es, ya estamos aquí en el programa Salud y Previsión 110 producido por el Dr. Julio Jacín y Horacio Montenegro. En esta ocasión también presentes Michel Jacín y el Dr. William Hanna. Recibimos a continuación al licenciado Henry Montero. Él es psicólogo, especialista en la atención a niños y adultos y director clínico de salud mental de Alquímedes Mental Health. Es una institución con presencia en seis estados de Estados Unidos. De la Unión. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Me llama la atención uno de los temas que usted ha traído cuando dice incremento en el suicidio. Primero, hablamos de niños específicamente, de jóvenes, en el incremento o es a nivel general. A nivel de niños se está viendo un incremento más o menos de un 3.5 o un 4% y a nivel general de adultos también mucho más. Antes cuando se veían 450, suicidio al año, se ha ido incrementando a un número casi 600 personas al año. Se están quitando la vida. ¿En República Dominicana? En República Dominicana, correcto. Bien. ¿Causas que usted entiende que tienen que ver con esto del incremento del suicidio? Puede ser. En los niños se presencian una virtud que es el uso de la tecnología y el ciberacuso. O sea, cyberbullying que se está utilizando mucho ahora y eso conlleva ansiedades y depresión. O si no, existen también algún tipo de extorsión. Personas que le piden fotos y después le están pidiendo otras cosas para, tú sabes, como sexo. O sea que las redes sociales han incrementado, el tema de la tecnología ha incrementado mucho esto. Sí, sí, bastante. Y en los adultos también la mayoría de casos es por depresión o si no, comorbidad utilizando alcohol o drogas, que también es una cuestión de salud pública. Dice que en el mundo se suicida una persona cada seis segundos. Veteranos de guerra sobre todo y los adolescentes y jóvenes también. En la cifra exacta viene siendo como cada 1.5 minutos que se suicida una persona. En veterano de guerra se asocia mucho por el PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Pero 70 cada año de personas que han estado en Afganistán. Sí, y la cifra exacta viene siendo entre personas de entre 13 y 17 años y en adultos ya eso que van de 55 a 70 años. Tú eres psicólogo, ¿cómo piensa una persona que se va a suicidar? Como un muchacho de 16 años, tiene una noviecita, por cualquier cosa se separan o terminan y tiene como recursos. ¿Qué pasa en ese cerebro? Lamentablemente la desilusión es uno de los casos primarios causando depresión y por lo cual la persona se quita la vida. ¿Qué pasa con esa desilusión? Falta de afecto, tal vez viene de padres que no están juntos, una falta de comunicación que es lo más importante. ¿Qué produce el cerebro de un potencial suicida? ¿Alguna hormona, alguna sustancia química que lo lleva a eso? Los estudios no determinan de ninguna sustancia química que pueda uno decir exactamente el por qué. Uno solamente se va a las bases del comportamiento. Doctor, pero también hay algo que quiero hacer resaltar. Por lo que fueron nuestras vidas hace tantos años ausentes de tecnología y de todas estas cosas, veíamos lo que ahora le llaman bullying, que quizás en otra época le llamaban de otra forma, pero que quizás ha existido de una u otra manera. Mientras hay reuniones de niños siempre se prestan ciertas situaciones. Le daban cuerdas, vamos a darle cuerdas a fulano. Ese era un deporte, dar cuerdas. Entonces, ¿hay algún factor, además de la tecnología, ¿hay algún factor relacionado a la manera de enfrentar situaciones, a diferencia de antes y ahora, que pueda estar incidiendo en ese aumento de los suicidios? Bueno, si lo miramos de un punto de vista, una óptica, un panorama bastante amplio, es verdad, existen instituciones como en la policía, que cuando a una persona le hacen ciberacuso o toman foto desnuda, uno puede ir y montar una denuncia y ellos tienen la tecnología para eso. Fíjate hasta dónde hemos llegado, ya la tecnología permite eso, y se han desarrollado departamentos para eso. Sí, se daba cuerda en la época de antes, era apropiado, tal vez no, ¿aumentaba la resiliencia? Tal vez sí, pero hoy en día hay factores que han cambiado mucho. Además, lo de las redes hace que tú seas público. No es lo mismo un caso aislado, que te estén llamando, mira una foto, me imagino que lo de antes una cosa, a una hora cuando tú dices, yo hago esto público y eso es... No es lo mismo una cuerda que quede entre cinco gente que la que quede entre cien. No, no, un bullying cibernético no es lo mismo que bocearle una cosa a una gente. Licenciado, tenemos desde Chile a Horacio Montenegro, productor de este programa, que le tiene una pregunta. Buen día, doctor. Buen día, Horacio. Doctor, ¿qué tan importante es el factor de una persona en un estado depresivo para cometer suicidio y cómo se ha crecido o cuál ha sido el impacto de esta relación depresión-suicidio en tiempos de pandemia? En tiempos de pandemia hemos visto que ha incrementado los casos de depresión. ¿Cómo podemos verlo? Podemos verlo a través de los síntomas, pero muchas veces la persona común en la casa tal vez no se da cuenta de las variantes. Si la persona se aísla, ha dejado de comer, aumenta de peso, disminuye de peso, no tiene tantas interacciones sociales o tal vez está tomando más alcohol que antes o puede ser que esté utilizando otro tipo de drogas que nadie se dé cuenta. Entonces, es muy importante cuando uno siente cambios de aislamiento, esencialmente, tratar de visitar un terapeuta o visitar su médico primario y explicarle lo que está pasando para tratar de buscar esa ayuda y conseguir un beneficio para tratar de salir de ese ciclo depresivo. Ahora, con lo del COVID todo ha variado. Yo pienso que tenemos más información a la mano, podemos hacer asociaciones y por lo menos echarle la culpa a algo, porque usualmente el que está depresivo no le pone la culpa a algo en específico o no encontramos un culpable para cómo uno se siente, porque es muy difícil uno explicar sus sentimientos, cómo uno explicar sus emociones, porque también eso culturalmente en nuestra cultura tiende a ser como hasta caso de bullying. Otro Montero, para el médico, que no tiene que ser psicólogo o psiquiatra, tú tienes una señora que se divorció hace dos años, que no ha recompuesto su vida, que tiene niños de 15, 16 años, generalmente medio perdida en ese ambiente, y tú le preguntas, tú has tenido pensamiento malo, ¿cómo malo? Suicida. Y yo, bueno, te lo voy a decir, varias veces he pensado en quitarme la vida, pero ahora, no, no, dice, desde antes del divorcio, y ahora, bueno, de vez en cuando. Sí. Dos años después tú tenés cuenta que se tiró al malecón. Sí, sí, sí. ¿Cómo tú calibras esas opiniones en un consultorio, en una parte privada? Doctor Hanna, excel. En Estados Unidos, si una persona me dice eso y yo llamo a la policía. 9-11, sí, correcto. 9-11. Sí. Pero aquí tú no puedes. Es una excelente pregunta. El paciente que le haga referencia a que ha tenido pensamiento suicida, no significa que lo va a hacer, pero se debe de tomar en nota, preguntarse cuál, como qué método prefiere usar. ¿Verdad? Eso no está en contra. Para uno más o menos ir haciendo una idea, y entonces, Si es necesario, tú sabes, vamos a hacerle una consulta con un psiquiatra, puede ser que se le prescriba un antidepresivo, o puede ir a la terapia, porque puede tener una serie de situaciones que nosotros no lo conocemos, ni la persona puede ponerlo en contexto de palabra. ¿Qué sucede en la psicología? La medicina es preciosa porque es una ciencia, y uno puede medir el conteo de la sangre, puede medir los rangos entre uno y cuatro, ¿verdad? Pero en la psicología, ¿cómo uno lo mide? Es un arte totalmente. Uno tiene que entender, a través de pregunta y cuestionamiento, ¿qué ha sucedido? ¿Cuál es el historial? Y cómo esa persona puede poner en contexto lo que siente, lo que tiene por dentro, en su arma, en su corazón. Si sufrió una violación esa señora cuando fue joven, y nunca ha podido desglosar eso o expresarlo, y tiene eso muy adentro, puede ser que pudo hacer familia, pero tal vez nunca quiso tener sexo. ¿Qué es? ¿Verdad? En el tema de la psicología, ¿cuál es la medicina? ¿Es comunicación? ¿Es que el otro exprese su problema? ¿O realmente hay un patrón ideal de vida que el psicólogo le dice a la gente, lo que te está pasando, después de escucharlo y de conocer su problema, porque si no le da medicamento, lo único es escucharlo y darle una, le da un, vamos a decir, un plan de vida ideal o de acción en cuanto al problema que tiene? Usualmente... ¿O solo escucha? Una persona tiene que ser muy intraperspectivo para decir, yo tengo un problema, y yo tengo que conversar mi problema. La persona tiene que estar muy internalizado para poder entender eso. Yo puedo ver a una persona que tiene depresión y decirle, tómese un antidepresivo, y va a decir, no, yo no estoy loco, yo no tengo un problema, esto yo lo soluciono de otra manera, pero toda la noche se toma 4 o 5 cervecitos, y la cerveza sabe que calma el sistema nervioso, te pone a dormir 5 o 6 horas, y ya, pero todo el día tiene que seguir en el mismo ciclo para automedicarse, lo que genera un problema de depresión, como olvidada con uso de alcohol, y fácilmente cumple 50 o 60 años, y se suicida también. ¿Usted cree que puede tener problemas de depresión y no está se dando cuenta? Claro que sí, porque no tiene la manera de cómo comunicarlo. Entonces, el psicólogo es bueno para eso, porque yo te voy a hacer las preguntas necesarias para identificar cuáles son los síntomas, y entonces también que tú puedas entenderlo. Entonces, usted está diciendo que una persona debe de ir al psicólogo aunque no sienta nada. Pero claro que sí, por supuesto. yo voy a... La evaluación mental, igual que la evaluación física, y que la próstata y que el corazón debe llevar a una visita a un psicólogo. Sí, doctor. Con respecto a su especialidad y el área de ejercicio de alquímedes mental health, el trabajar con niños en edad escolar nos lleva a veces a cuestionar si de alguna manera el sistema de salud de Estados Unidos o el sistema escolar pretende llevar a los niños a un estándar de comportamiento y que... Y en esto tendría que intervenir un profesional de la conducta. ¿Es así? ¿Regularmente puede pasar esto? Todos tenemos estándares. Los niños tienen los de ellos, los padres. Los padres tienen responsabilidad con el niño para que cumpla sus estándares normal. Llegar a la escuela, desayunar, tomar clases, pasar de un curso a otro, dentro del margen nunca propasarse con otra persona, no pelear, descubrirse... Pero ajustar socialmente a un estudiante se puede... se acude regularmente a veces a una consulta psicológica para lograr esto. Claro, es necesario porque es vida. Todos sufrimos divorcios, todos sufrimos separaciones, todos sufrimos algún tipo de angustia y entonces el niño no está exento a eso. Y mucho más si no tienes resiliencia. Bien. Bueno, entendemos. Complementando lo que comentaba Carlos, da la percepción de que los adolescentes ahora tienen una tolerancia a la frustración mucho más baja de quienes somos de generaciones anteriores, ¿cierto? Esa tolerancia a la frustración a mí me da la sensación que provoca esta suerte de depresión adolescente que a lo mejor tiene alguna explicación o alguna relación más bien con las tasas de suicidio juvenil. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Mi opinión es nosotros estamos viviendo en una época mucho más vulnerable que antes. Tenemos mucho acceso a información. Tal vez hace 20 años atrás no teníamos el acceso a las redes a donde vemos a diario tanta violencia, tanta impunidad hacia la violencia, las separaciones en las casas, violencia en los hogares. Entonces, el niño que no tiene la suficiente resiliencia con falta de comunicación, que no tiene un ojo observador que va viendo los cambios hormonales de crecimiento con frustraciones puede tomar decisiones erróneas en base a en base a hechos que ni siquiera son de su responsabilidad. hay muchos niños que se sienten afectados cuando sus padres se separan y entienden que es por ellos que está pasando la separación porque no existe una comunicación en el hogar. Es necesario comunicarle a los niños por lo menos casi todo lo que va sucediendo y lo que va pasando para que también ellos puedan participar de ciertas decisiones. en el caso de otro tema que tiene mucho que ver con la psicología y está muy, muy, muy de moda en este momento en el país es el tema de la violencia sobre todo en el que sabemos que han cambiado mucho las estadísticas en nuestro país en este tema. Se habla de reforma a la policía, se habla de que es un país inseguro y aquí hay mucho todavía de ignorancia en cuanto al tema de que una cosa es la criminalidad y la delincuencia y otra cosa es que tenemos un país que parece ser todos los días más violento, la gente está más violenta. ¿Qué acciones se puede hacer para cambiar conductas de tanta gente al mismo tiempo? porque si realmente tú dices el caso, por ejemplo, del trato de los hombres hacia las mujeres en nuestro país, el problema de los golpes, los feminicidios y todo eso, eso no es un tema de policía, es un tema de violencia de la casa. Sí, claro. ¿Cómo se ayuda con esto? Vamos a verlo desde un punto de vista filosófico, ¿verdad? Albert Camus escribió un librito muy pequeño pero muy bueno, La Plaga, en el 1947, ¿de qué trata? Trata de, vamos a poner un ejemplo, en el caso de un hombre que es violento contra una mujer, cuando él se lleva a la justicia y tú sabes que el hombre es detenido por la justicia y entonces tú comienzas a limitar las libertades que esa persona tiene y comienza a verse afectado que no puede trabajar tanto porque tiene que siempre presentarse en una corte, que sabe que ya tiene una ficha y le limita un préstamo bancario, entonces cuando un ser humano ve que hay cosas que lo van afectando, ellos piensan antes de cometer un crimen o un hecho, es igual con la violencia, un ejemplo, si alguien se roba un motor, se roba el motor para qué, o es para, vemos un incremento en el uso de drogas, ¿verdad? el microtráfico, también vemos que el motor se usa para hacer un atraco, entonces, ¿cómo es que la justicia está manejando esos incidentes antes que lleve a un incidente más alto? ¿Por qué? Porque vemos muchos casos de policía que han ultimado en los últimos días, muchos de ellos, de los delincuentes, andan en motores robados, entonces, si tal vez se planifica a nivel judicial, policial, que cosas así se limiten, tal vez uno ve menos incidencia, ¿por qué? Porque el robo de un motor lleva a un atraco, al asesinato de un policía, y se van multiplicando, 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 y todo eso es un ciclo que vuelve de nuevo a caer dentro de la misma comunidad de nosotros, entonces, no tenemos que esperar que nos afecte directamente a nosotros porque nos está afectando a la comunidad, no está afectando a los niños, y entonces, todo eso es lo que va causando una depresión, una ansiedad, que, y vemos los niveles de crímenes más altos. Y hay mucha, hay mucho que, hay una parte que tiene que ver con la formación, con la educación, con cómo piensa la gente. Bueno, claro que sí, porque vemos muchas, muchos hogares que están separados, ¿verdad? Padres vivían en un lado, madres en otro, vuelven y se casan, o sea, no hemos alejado mucho de, tal vez, del aspecto moral, porque, tal vez, es una filosofía que muchos no quieren seguir, porque, tal vez, limita, pero, un poco de límite no es malo, es saludable, para, para, para el ego. ¿Qué más? se torna, se torna, se torna preocupante cuando uno le pone mucha énfasis y trata de ver lo que está sucediendo. Bien, adelante, Montenegro. Gracias, Henry, por lo que usted dice, da la sensación que faltan régimen de consecuencias más fuerte y evidente para poder bajar esos niveles de violencia en la sociedad y en la ciudadanía. ¿Qué rol, según usted, juega el Estado en este contexto? Bueno, la responsabilidad es directamente del Estado, porque el Estado es el responsable de salud pública, de, de reforma policial, de la justicia, entonces, el Estado es que tiene que salvaguardar todo lo que la ciudadanía hace, entonces, aunque muchas personas aunque nosotros vivimos en un Estado de Derecho, pero ese mismo Estado de Derecho tiene que defendernos de los malhechores, entonces, vemos un caso que sucedió recientemente donde un artista urbano le faja correazo a un delincuente, muchas personas lo ven bien, pero también nosotros vivimos en un Estado de Derecho que no debe de ser así y cuando viene a ver lo mismo que le acabo de mencionar de la plaga, eso vuelve de nuevo a él porque él va a tener fácilmente que terminas recompensando al delincuente que lo estaba robando porque violentó un... Y se cambia la conciencia de un agente, o sea, a través de psicología se puede cambiar una conducta que sea, por ejemplo, violenta, una persona que toda su vida ha tenido ese comportamiento. Yo creo que sí, yo creo que sí porque existen detonantes por las cuales una persona es violenta, existen detonantes, como hay decisiones por la cual el señor decidió robar su motor para planear un atraco, o sea, comete un primer crimen que no es muy inteligente para cometer un segundo crimen... En el caso de las parejas en República Dominicana y de esa violencia entre familias, parejas, esposos y eso, ¿cuál es la causa principal? ¿Los temas económicos o los temas de infidelidad? Infidelidad es muy alta, económico, ahí está lo que es lo patriarcal, lo que es tratar de tener el poder sobre... sobre la familia. ¿El patriarcal ya es una causa? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Claro que sí, claro que sí, pero vivimos en una sociedad donde, vuelvo y le digo, el Estado de Derecho, donde la mujer reconoce su derecho, donde la mujer aporta, donde el aporte de la mujer, aunque sea ama de casa, es un gran aporte porque es la que sostiene el hogar, la que se asegura de que los niños vayan y vengan a la escuela, entonces, ya esa igualdad, sabemos que todos los tenemos. Bien. Enría, justamente, mi pregunta del rol del Estado iba más bien orientada hacia lo que comenta Michelle, ¿cuál es el rol del Estado para bajar, por ejemplo, los niveles de violencia intrafamiliar o la tasa de feminicidios? ¿Qué rol y cuál sería, según su punto de vista, la comunicación que debería haber o el trabajo que debería existir, ¿cierto?, de quienes legislan para bajar estos niveles de violencia intrafamiliar que en República Dominicana es bastante alto? Yo pienso que las consecuencias, las consecuencias deben de ser, mi opinión personal yo pienso que es la consecuencia, o sea, cuando alguien comete un crimen, esa persona debe de ir a la justicia y la justicia debe de ser más fuerte como no hay consecuencias y usted dice que entonces se siguen haciendo. O sea, nosotros no vemos aquí nunca que un juez dice, esa persona hizo un crimen y se le va a echar 30 años, eso no se ve, o sea, si eso se promociona más, uno puede ver que la persona tal vez tenga más, pueda limitarse, régimen de consecuencias, sí, pueda limitarse a lo que hace, o sea, y en la parte de educando, cambiando patrones a nivel de planes, por ejemplo, eso que usted habla de patriarcal, en Estados Unidos no vemos esa conducta en las casas que el hombre que manda, por ejemplo, quien gobierna, allá la formación es otra, la otra ayuda, trabajan los dos, ¿qué usted dice? Hay violencia en todos lados, hay violencia en todos lados, en Estados Unidos existe también muchas, mucha violencia doméstica, pero ¿qué sucede? Aquí, en el caso del suicidio, formalizar una sola línea de teléfono que la persona pueda utilizar para marcar cuando se siente en angustia, en el caso de la violencia doméstica, también, todo eso se puede asociar hasta con el 911 porque ya el sistema está montado, ¿qué sucede? Más educación, más anuncios, informando de esas líneas que las personas pueden comunicarse, no hacer tanto de tabú la comunicación con un psicólogo, ¿por qué? Porque podemos hacer... O sea, no hay que tener un problema para ir al psicólogo. Claro que no, podemos hacer terapia matrimonial que funciona, la terapia en pareja, ¿verdad? No matrimonial, pero en pareja, no necesariamente tiene que ser matrimonio, y también las terapias individuales, hacerlo como que es algo común y normal. Doctor, gracias, o mejor dicho, licenciado. Licenciado Henry Montero, psicólogo de especialidad clínica en adultos y niños, director clínico de salud mental de Alquimides Mental Health en Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.